Buenas tardes amigos, mi nombre es Katia Guerra Portal y en este video les hablaré sobre las pautas de almacenamiento de la correspondencia de la poeta Blanca Varela que custodia actualmente Casa de la Literatura. Bueno, la conservación preventiva son las acciones que buscan evitar el deterioro de los documentos o detener los procesos de deterioro ya existentes. Las acciones preventivas de la conservación se enfocan en el entorno físico de estos documentos. Al respecto, las condiciones de almacenamiento es uno de los aspectos importantes de atender y esto involucra no solo el mobiliario donde se almacenan los documentos, sino la disposición de las unidades de conservación y también las condiciones y características del espacio de almacenamiento del repositorio. Es decir, en la conservación preventiva, un punto importante de tratar es el almacenamiento y mejorar las condiciones de almacenamiento. A continuación les mencionaré algunas de las recomendaciones para un adecuado almacenamiento de bienes documentales. El edificio que albergue documentos debe cumplir características funcionales de solidez, seguridad, comodidad. Uno no debe ubicarse en el área de los sótanos, de los edificios, porque esto puede ocasionar problemas de filtración de agua. Bueno, es más susceptible a ese tipo de problemas, ¿no? Entonces siempre debemos buscar que el espacio donde se almacena nuestros bienes documentales sea un espacio seguro, cómodo, sin filtraciones de agua, que no esté cerca a las tuberías. Los pisos deben ser lisos y de colores claros. Nunca se podrá utilizar alfombra porque atrae microorganismos y por su inflamabilidad, ¿no? Una alfombra acumula polvo, ¿no? Y esa acumulación de polvo puede traer consigo también microorganismos si hay condiciones para eso, ¿no? Como una humedad alta. Si el espacio presenta ventanas, éstas deben ser protegidas con filtros UV, cortinas blackout o persianas, ¿no? Es decir, el ingreso de luz no debe ser mucho. Porque como hemos mencionado, la luz también causa deterioro o acelera procesos de deterioro a los bienes culturales. Realizar una limpieza periódica del ambiente, asegurar eso, ¿no? Que se realice una limpieza periódica, tanto del ambiente como de las unidades de conservación, para retirar el polvo que se puede acumular. Porque la acumulación de polvo trae consigo problemas como la aparición de hongos, insectos y placas. No se debe realizar o utilizar como lugar de trabajo permanente del personal, ¿no? Porque el fin de este espacio es albergar los documentos, ¿no? No un trabajo del personal. No debe ser bodega de materiales en desuso, de material ajeno al archivo, ¿no? Muchas veces hay ese tipo de situación, ¿no? Se debe procurar, en verdad, que esto sea un espacio solo para documentos. En el caso del mobiliario, evitar los muebles de madera. Es recomendable el uso de mobiliario metálico porque presenta mayor solidez y son mucho más estables a condiciones, ciertas condiciones ambientales, ¿no? Por el contrario, los estantes de madera, en especial con mucha humedad, pueden presentar afectación de hongos. Además, pueden presentar otros deterioros como se pueden alavear, emitir gases y ser atacados también por insectos, ¿no? Y al ser atacados por insectos, estos insectos también pueden atacar a nuestros bienes documentales, ¿no? Por eso se considera mejor utilizar mobiliario de metal. La altura máxima no debe exceder los 2 metros 50. Asegurar los estantes a la pared o al techo, ¿no? Con el fin de evitar su caída en sismos que puedan ocasionar daños al personal o al bien cultural. El estante también no debe estar pegado a la pared para evitar filtraciones de humedad por capilaridad. La balda inferior debe estar a más de 8 centímetros sobre el suelo con el fin de evitar el contacto con el agua en caso de inundaciones, ¿no? Muchas veces hay casos de filtraciones de agua y si no hay esta separación, los documentos que se encuentran más cerca al suelo son los más afectados, ¿no? Entonces, una forma de evitar esta situación es colocar la balda más de 8 centímetros del suelo. Cubrir las baldas con papel para aislar la superficie y evitar el contacto directo con las unidades de conservación. Esto en el caso de que el mueble presente oxidación y también las unidades de conservación o los documentos no tengan buenas unidades de conservación, ¿no? Y otra recomendación que tenemos presente también es que las unidades de conservación no deben sobresalir del estante porque al sobresalir sobre el estante alguien puede rozar con la caja y esta se puede caer, ¿no? O una situación similar. Bueno, estas son las recomendaciones en cuanto al almacenamiento de la correspondencia de la poeta Blanca Varela. Muchas gracias.